Aquí estamos presente, caballero dorado Fui entrenado por el patriarca del santuario Soy caballero de oro desde los 7 años Habilidades tantas como curar los daños Extinción de luz estelar, redo muro de cristal Hasta la vida perder, decidido a luchar Algunos enemigos he hecho polvo yo solo Siendo de los mejores entre los santos de oro Llega la armadura celestial, respetado soy bestial De los cosmos atraído de la energía astral Voy a derribar como Minotauro de la constelación Soy Aldebaran de Tauro Soy la estrella primeriza que lleva la armadura No me importa si me encuentro en una situación dura Santo de oro de Tauro hasta la muerte Protegeré lo que yo amo aunque cueste lo que cueste Protector de Atena, un patriarcal en santuario No hay un ser más puro que se pare a mi lado Otra dimensión, mantengo paz, cuerpo y mente Nombrado como el santo de oro más fuerte Solo escucha el canto de una estrella Si mi cosmos arde será por Atena Saga de Géminis, caballero dorado ¡Explosión galáctica! La justicia será mi legado Votado por los dioses y con técnicas divinas Una sola de mis rimas puede quitarte la vida No tendré piedad alguna si es que te veo De frente el caballero del cáncer Soy más cara de la muerte El caballero dorado como pocos se hayan visto Pues es algo inusual meterse al bando enemigo La justicia cambia rumbos y eso es lo que me mueve El justo es quien siempre gana Y el injusto es el que pierde A la pelocita de la representación de Leo Retor de una de las doce casas Casi mismo de Atena Pídete si crees que pasa No lo creo, lo aseguro La voluntad un punto duro De perder no estoy seguro Mi potencial me sacará de apuros Agárrate tan fuerte, míralo presente Siéntate en la velocidad Fue mi corrección, te voy a lo lejos Mi armadura los detiene ¿Qué será que pretende? ¡Ay, llorias de lejos! Hay caballeritos, digan por qué vienen de visita ¿Acaso quieren enfrentarme sin el nivel necesario? Soy un tesoro del cielo, cierro tus cinco sentidos Comenzando por la vista Considerado y el más cercano Con muertes en Dios Tienen una voluntad muy fuerte Pero no ten de piedad Y es que la verdad del universo Es que nada es seguro Puedo hacer justicia Comenzando desde la maldad Porque aunque les pese Soy algo sagrado Desde el cielo hasta el infierno La balanza se equilibra Dime libra Checa calo como quieras Pero de mí no te libras Si en batalla la enseñanza Libra del viejo maestro El primer santo de oro Mi poder siempre demuestro Bendecido por Atena La venganza nunca es buena Que si vienes a buscarla Mi balanza es quien te puede Frena, verás la constelación Sabes mi poder eleva Y el ejército de Hades Puro sabe lo que te espera Milosmente Milo vence a todos los contendientes Soy condescendientes y ya no los maté Ver que al extender mi brazo A todos frindaré muerte Mostrará que la suerte No podrá salvarte esta vez Por Atena detendré a cualquiera Que esté en el camino Me aproximo a la victoria Y tu derrota consigo Y mi estilo ha concluido Que todo este recorrido Ha conseguido que siempre me lleve La gloria conmigo Santo de Sagitario Temerario protector de Atena Gracias a que di la mía con vida sigue ella Líder para derrumbar el muro lo lamento Mi espíritu en la armadura y no renazco Te erradicaré la maldad Apto candidato Tocaer ante mi flecha y aro Sura de Capricornio Acabaré con los que odian Y de veras si me enfrentas saldrás roto Alborotos otorgados por la escáñiga Ser tan fuerte es sorprendente Y no es mi única virtud Soy de los doce caballeros dorados Caigo desde las estrellas y con todos acabo Te otorgaré mi armadura Y aunque yo ya no esté aquí Mi voluntad te estará viva Siempre dentro de ti Shiryu Protege Atena Quedan todos paralizados Con mi viento super helado Espero no estés asustado Soy Camus tu peor adversario A los siete años fui caballero de oro Mientras la mayoría jugaba en el lago Con siberiano fui entrenado Para ser un protector caballero dorado Exaltaré toda mi exclamación de aurora Hasta un congelante Dicete llegó tu hora Rosa negra y ante el aire ni me inmuto Afrodita de Pisces bajo el agua están de luto Están ante una diosa Un hombre o una deidad Que mis dotes no afecten su masculinidad Tengo todo el atractivo y el poder de prender fuego Descendiente de dioses, de Venus y Eros Que ni se te cura rebajarnos a niñatos Por algo cuidamos las casas del Zodíaco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!